Marcelo, te quiero mucho y te quiero felicitar por tu avance con tu corazón. Muchas gracias. Y tu valentía. Muchas gracias. Te felicito de todo corazón. Y te deseo lo mejor en esta nueva vida que emprendés. Muchas gracias. Que seguramente va a ser maravillosa a vos y a tu pareja. Muchas gracias. Me da mucha alegría. Gracias, amor. Aplausos. Mi amor divino, de todo corazón, Marcelo. Gracias, sé que lo sentí así. ¿Sabés lo que te quiero? Y es, me parece muy valiente de tu parte, dar la cara a los hombres. Generalmente no dan la cara, se esconden. El señor ha dado su cara. La historia comenzó con los dedos acusadores apuntando directo a sus cabezas. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se habían enamorado. Pero, en medio de su personal y encendido romance, el diablo metió la cola. Y la palabra traición se hizo frecuente. Sebastián, se habló mucho de vos en estos días. Sí, pero ese tema no voy a hablar. ¿Es cierto que vos dijiste que era muy bizarro todo? No voy a hablar de ese tema. También habló tu novia. ¿Vos cómo estás? Simplemente eso. Muy bien. ¿Tranquilo? Pero, ¿pensás eso? Que fue muy bizarro todo. ¿Cómo recibiste esa noticia? El comienzo fue bien turbulento. Guillermina Valdés ya estaba separada de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli era un hombre soltero. Pero sobre su cuerpo pesaba una gigantesca espada de Damocles. Todos, incluyendo el clan Ortega, hablaban de él como el amigo de Sebastián. ¿Cómo vos lo conociste a Marcelo? Hubo una persona en común, ¿no? Alguien que los presentó. Sí, nos presentó Paula, una amiga mía. Yo lo conocí a Marcelo porque no lo conocí a Marcelo. Yo lo había cruzado en dos eventos, tres eventos. No, pues tuvo siempre el tema, viste, de la mujer del amigo y como si la mujer fuera de alguien. Sí, eso te puedo preguntar por eso. Y obvio, o sea, primero yo no era la mujer de nadie. No era la mujer de nadie, claro. No, pero quizás si lo decía hace ocho años, decía, ¿qué dice? No entiendo. Hoy las mujeres estamos todas con los radares prendidos. Sí. No era la mujer de nadie. A ver, una relación de amistad no era porque nunca habíamos compartido ni un cumpleaños, ni un bautismo, nunca había ido a mi casa. Era que, bueno, que trabajaban juntos, habían trabajado juntos y en eventos sociales, como vos podés tener con tus productores, bueno, se veía. Y nos cruzamos todos acá. Nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Entonces, está bueno también poder aclarar eso. Sí, claro. Así que lo conocí a Marcelo en el 2012. En la vida de ese tipo está todo armado. En la vida de ese tipo está todo armado. ¿Cómo te cayó todo esto que dijo Guillén? Cuando opina eso nada más, queremos saber eso y dejamos... Son opiniones y la gente puede opinar, chicos. Está todo bien, somos todos libres de opinar y... ¿Qué voy a decir? Te cae mal. Pero cuando la gente opina libremente, indiscriminadamente, en general, no lo digo por nadie en particular, es así, ¿qué vamos a hacer? Conozco, estuve en Ideas del Sur cuatro años, conozco a cómo manejan todo el circuito de la prensa, las fotos, todo. Conozco a cómo manejan todo el circuito de la prensa, las fotos, todo. Por ahí provocativa, pero inofensiva para mí. ¿El mensaje fue a propósito eso? Creo que todo es a propósito, pero bueno, el tiempo lo dirá. El amor convivió los primeros meses con el escándalo. La tensión y las acusaciones se hicieron moneda corriente. Las versiones iban y venían con absoluta ferocidad. Y hasta se llegó a decir que Sebastián trató de Judas a Tinelli, su supuesto ex amigo y actual novio de su ex. Me enteré de la relación de Guillermina y Tinelli por mi mamá. Fue una sorpresa, no lo esperaba, fue un shock. Lo llamé a Tinelli porque soy hombre y me gustan que las cosas se hagan de frente. Lo encaré y lo mandé a la mierda. No es cierto que un mes antes de que se conociera la relación, le había hablado a Tinelli diciéndole que quería reconquistar a Guillermina. Cuando me enteré, me estaba tatuando el nombre de Ivana. Mi relación con Guillermina estaba terminada. Simplemente fue por una cuestión de códigos. Aunque no me vea a menudo con alguien, si fuera soltero, nunca invitaría a salir a Araceli González o a Paula Robles. Nunca, porque soy fiel a esos códigos. A Marcelo le guardaba mucho cariño. Lo sentía un amigo más allá que un colega. Hablábamos mucho de amistad, de nuestra amistad puntualmente. La historia, esta historia, tiene muchas aristas. La primera comienza en el verano de 1998, en la playa Top de Punta del Este. Sebastián disfrutaba de sus vacaciones y Guillermina acababa de llegar de Miami. Él quedó flechado y le pidió a un amigo fotógrafo que se la presentara. Fue el primer flash del momento que dijeron, vos sos para mí, vos para mí, vení para acá. Algo así, ¿no? La primera vez que la vi, le pedí a un amigo mío que me la presente, que la conocía. Y empezamos a charlar. Y de ahí no nos separamos nunca más. 15 días después de haberse conocido, Guillermina y Sebastián ya convivían. Estuvieron juntos 14 años. Tuvieron tres hijos, Dante, Elena y Paloma. Y tras 11 años de convivencia, pasaron por el registro civil. La ceremonia fue íntima y reservada. Ni siquiera sus hijos estuvieron presentes. Qué lindo deben ser los domingos a medio día en la casa de los Ortega, ¿no? Con Julieta Ortega, Dolores Fonsi, la chica. Hace un comentario después de contigo. La verdad que los Ortega son de tener mujeres lindas, ¿no? Es un clan armado. ¿Hacen domingos juntos así? Sí, sí. Todos con Palito, Evangelina, los seis hermanos. Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se hablan esas mesas? No, no de lo que los demás creen, quizás. O sea, es muy, no sé, temas cotidianos y cosas que le pasan a cada uno, ¿no? No sé. Sebastián comenzó a crecer profesionalmente. Se unió a Marcelo Tinelli en proyectos de ficción para Ideas del Sur. Y más tarde, formó su propia productora, Underground. Guillermina había abandonado su carrera para dedicarse a la familia, en especial a sus hijos. Nosotros queremos casar, chicos. No sé si se dan cuenta de eso. Está adelantando un poco. Somos una pareja moderna. Las parejas modernas tardan un poco más en casarse. Tenés una bocha de tatuajes. ¿Cuántos tenés? Tengo ocho. Suponés que tenés que tatuarte el nombre de ella. ¿Dónde lo pondrías? La frente. ¡Esa! Bueno, ¿y vos? Yo tengo otras maneras de mostrar mi amor. No me voy a tatuar. O sea, si me lo piden... En 2010, Guillermina Valdés era tentada por un miembro del equipo de su marido para sumarse a Botineras, la ficción creada por Sebastián. Él no estaba de acuerdo. Y ese roce en la pareja empezó a dejar a la luz chispazos que antes no existían. Poco después, la separación se hizo inevitable. Ella se quedó en la casa con sus hijos. Él se mudó a otro departamento. ¿Cómo andás vos con Sebastián? ¿Se habló de que te habías reconciliado? No, no voy a hablar. ¿Existió la pelea? ¿Está la reconciliación? No, no hay pelea y no voy a hablar. Gracias. ¿Nas viemos? Gracias. La familia Ortega sintió como nadie la separación de Guillermina y Sebastián. Dicen que la modelo era la preferida de Evangelina. Pero ni siquiera la matriarca del clan pudo lograr una reconciliación. En la historia, poco importó. Algunos meses después, Sebastián blanqueaba su relación con la modelo Ivana Figueiras, 14 años menor que él. Sebastián estaba en pareja con una chica divina, Ivana, en ese momento. Hacía meses, yo estaba divorciada. O sea, fue todo muy raro para mí. A mediados del 2012, los rumores empezaban a hacerse cada vez más fuertes. La primera foto fue una verdadera bomba. Era la mezcla de una verdadera bomba mediática y la seguridad de un escándalo en puerta. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli estaban juntos. La confirmación del romance de Marcelo Tinelli y Germina Valdés. La respuesta de él, sí es verdad, con tres signos de admiración. Yo soy una mujer libre y separada. Estuve 14 años con un hombre al cual aprecio. Es el padre de mis hijos y lo respeto y nunca hablé mal de él, ni por adelante ni por atrás. ¿Sentís vos que traicionaste de alguna manera a Sebastián Ortega? Me siento absolutamente tranquilo. Estoy pasando un momento de mi vida, la verdad, de muchísima felicidad. Está todo muy bien. Está empezando. O sea, uno no puede hablar y especular con una relación. No es mi caso. Sebastián Ortega ya estaba en pareja con Ivana Figueiras. Guillermina podía recomenzar su vida sentimental. Pero el problema no era la modelo. La piedra en el zapato se llamaba Marcelo Tinelli. Marcelo, te quiero mucho y te quiero felicitar por tu avance con tu corazón. Muchas gracias. Y tu valentía. Te felicito de todo corazón. Te deseo lo mejor en esta nueva vida que emprendés. Muchas gracias. Que seguramente va a ser maravillosa a vos y a tu pareja. Muchas gracias. Me da mucha alegría. Gracias, María. Aplausos. El escándalo estaba asegurado. Tinelli aparecía como el traidor de la historia. El hombre que se había olvidado que a la mujer de un amigo no se la mira. Guillermina Valdés fue más allá y señaló que la mujer no es de nadie. Fue difícil para todos porque había como una cosa de irrealidad y de mucha gente hablando y yo soy como muy de la justicia, ¿no? Entonces fue un gran aprendizaje también estos ocho años porque yo no estaba tan expuesta y de golpe estar expuesta y enfrentarme a situaciones que son injustas. Bueno, está bueno poder decir que yo lo conocí a Marcelo en el 2012, que nos presentaron porque nos habíamos cruzado ole y chao, ole y chao. La relación profesional de Tinelli y Sebastián Ortega para las ficciones de Ideas del Sur lo mostró como amigos, algo que la misma Guillermina negó firmemente. No era una relación de amistad, no habíamos compartido bautismos ni cumpleaños y no había venido a casa. Marcelo nunca vino a comer a casa, no sabía si se veían en la semana, en horario de laburo, si se juntaban a almorzar, yo no me enteraba. O sea, no era una persona a la cual se involucraba en nuestra vida. Creo que la amistad pasa un poco por eso, ¿no? O sea, por eso estoy muy sorprendida con todo esto que está pasando. El fantasma de la amistad tiñó toda esa primera etapa de la relación. El clan Ortega, en pleno, se encargó de mostrar su desencanto con Guillermina. Sebastián hasta habría inferido infidelidad y la misma Ivana Figueiras, sufriendo la historia en la otra vereda, llegó a decir que se sentía como en una novela del prime time. Está llena de obstáculos la vida y aquel que no sabe superar los obstáculos se queda en el obstáculo y perdió. Ahora Sebastián está bárbaro, está trabajando. Ese es tu consejo un poco para Sebastián, ¿no? No, no, él sabe bien. Se preparó para todo lo que está viviendo y ya está. Y con Guillermina, ya que estamos, te lo pregunto si no querés, no lo contestás. Digo, en su momento la extrañabas, esto te sorprendió tanto que ya es como, aunque tenés a tus nietos que son frutos del amor de Sebastián con ella, ¿cómo se hizo para que, ya que son tan familiares, para relajar y para correr un poco eso y darle la bienvenida a Ivana? Fueron muchos años también con ella. Sí, yo a Guillermina siempre la quise mucho y a la mujer de Manuel, a Ana Paula, la adoro. Yo la sentía como, la siento como mis hijas, ¿no? Ahora, bueno, se separaron, ya las cosas han cambiado, pero este, y además es un ser adorable y es la madre de mis nietos. Y bueno, tuvimos un lapso ahí porque yo siempre le digo a él que estaba confundido, estaba confundido ahí, o ahí venía. ¿Vos le decías a él? Sí, le sigo diciendo, porque siempre dice, empezamos en junio del 2012. No, Leo, vos te confundiste. ¿Pero por qué se confundió? ¿Qué quiere decir? ¿Viste cuando los tipos se confunden? Estaba viviendo, ¿viste? Ok. No, pero estábamos como conociéndonos. Claro, claro. Y en realidad empezamos para mí en enero del 2013, pero para él también fue muy difícil esa situación, así que yo siempre lo tomo como, empezamos en enero del 2013 y lo otro fue como un mar de locura que vino y que nadie esperaba y nos golpeó fuerte a los dos. Marcelo, ¿terminó todo bien? Más que bien, muy bien. ¿Nomás tuviste contacto con él? Estuvio contra vos y tuve contacto con él. Finalmente llegó la reconciliación, Marcelo. ¿Llegó la reconciliación? ¿Cómo te sentís vos? Muy contento. La primera aparición de ellos después del distanciamiento. Un saludo de Marcelo Tinelli. Ahí está el saludo de Marcelo Tinelli a la Cámara de Intrusos. Como nunca me llegaron rumores de... Guillermino Valdés. Si está el rumor, para que tal vez lo desmiento o no, quitaría ese embarazado. No, mentira. El triángulo Ortega-Valdés-Tinelli había encendido una mecha que parecía no apagarse más. Pero hubo un cimbronazo que puso en alerta al amor. El conductor y la modelo tuvieron su primera crisis. Una que no llamó tanto la atención y pasó casi inadvertida. La reconciliación no tardó y el 18 de abril del 2014 era bendecida con el nacimiento de su hijo Lorenzo. Te puedo decir papá, me pone jaja, exacto. Hablaste con Guillermina, tus hijos estuvieron en contacto con ella. Sí, le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje para felicitarle y desearle mucha paz. ¿Has respondido el mensaje? Por supuesto que sí. Hay buena onda, podríamos decir. Muy buena onda, sí. Solucionó todo, digamos. Sí, sí. El tiempo va asentando, poniendo las cosas en su lugar. Y lo más importante es priorizar a nuestros tres hijos. Y es importante que los padres estén comunicados y en buenos términos. ¿Y tu enojo en su momento con Marcelo también aflojó o eso sigue? Yo no tengo ni enojo ni nada. Es una historia ya pasó. Tres meses después del nacimiento de Toto, Sebastián Ortega e Ivana Figueiras, tras dos años y medio de relación, se separaban. La pareja había pasado por mucho, desde la pérdida de un embarazo hasta la idea de casarse. Pero Ivana nunca dejó de sentir que Sebastián seguía enganchado con Guillermina. ¿Solucionado entonces el tema? Es que no se trata de solución. La vida no pasa por solucionar cuestiones, sino por aceptar situaciones que se van presentando. Algunas buenas, otras no tanto. Pero lo importante es que estén bien los chicos. ¿Esta reconciliación llegaría a tal punto de volver a trabajar juntos o eso ya no? ¿Reconciliación con quién? Digo, este afloje tuyo. ¿De trabajar con quién? Con Marcelo. No, no. Tenemos dos estilos muy distintos. Calidad. A calidad. ¿Te parece que bajó mucho la calidad? No sé, eso lo dice el público. Nosotros hacemos ficción. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli adaptaron su amor y sus vidas. Se mudaron a un edificio de la calle Libertador, pero cada uno vivía en un piso diferente con sus hijos. Una familia ensamblada y moderna. El rencor solamente te tira para abajo y te bloquea. Y en este momento estoy en un plan ya hace mucho tiempo de disfrutar del presente y dejar las cosas del pasado atrás y mirar para adelante principalmente. Pero lo acabo de decir, pero lograste superar el rencor. O sea, en algún momento pasaste por ese estado. Sí, sí, sí. Sí, estuve muy enojado y dolido más que enojado. Pero ya pasó, ya pasó y mis hijos están muy bien, están contentos. Tienen una excelente madre. Y la verdad es que no le puedo pedir más nada a la vida. Siento que ya me dio mucho más de lo que algún día soñé. Y todas las cosas buenas que me vienen en este momento las vivo con mucha intensidad y trato de aferrarme a eso. En 2015, una nueva turbulencia sacudió a la pareja. Guillermina no quería repetir historias pasadas. Quería trabajar, salir y traspasar el rol de madre y esposa. Tinelli tenía su norte enfocado en la presidencia de la AFA y en el bailando. El día del 38 de 38, ¿cómo lo ves hoy? Es que creo que no soy yo el que estaba ahí. No puedo creerlo. O sea, no puedo creerlo. Veo mi cara y digo, qué mal que estaba. Qué mal que estaba. Todo lo que se vivió ese día, guardaespaldas, patoteros ahí alrededor de la votación. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Fue una situación fea. Pero que también, como crisis son oportunidades, para mí la superé y fui para adelante. Ambos quisieron un tiempo. Ver qué les pasaba estando lejos uno del otro. Tinelli viajó a Europa con su primo, el Tirri, y con unos amigos. Ella se preparó para subir a las tablas junto a Gastón Sofriti en Sexo con Extraños. El debut fue en abril del 2015 y Marcelo estuvo para acompañar a su mujer. Las aguas parecían aquietarse. Mientras la pareja mantenía su perfil bajo, Marcelo Tinelli se exponía con más fuerza en dos mundos tan pasionales como peligrosos. La pelea por la presidencia de San Lorenzo y sus ambiciones políticas. ¿Le ves pasta de cara al futuro para encabezar algún espacio político? No, pasta es lo que encare porque le pone el corazón a todo, así que en eso sí, pero no creo que hoy sea el momento que esté trabajando en eso. El nuevo rumbo que tomaba la vida de Tinelli no seducía a Guillermina. Por el contrario, la preocupaba. La famosa y fallida Mesa del Hambre envolvió al conductor en un escarnio público que inició una escalada de críticas y repudio. Bueno, mira, primero, Marce en los viejos tiempos era crítico de Cristina. Me trata de idiota, decía. Qué orgullo, voy por el camino correcto, me arregló el domingo, jaja. Igual, te digo, la enemistad de Marce con Cristina duró poco tiempo. Aguante, Cris, tramitiendo el ciclón, ojalá nos dé suerte. Yo balanceaba con Mario Vidal. Me encanta que Mario Vidal vea a Showmatch contra sus hijas. Este es divino, escuchá. Divina Juliana Aguada con la ropa de Ginebra de Buenos Aires. Felicitaciones, Mika Tinelli, por vestir también a la primera dama. Y también se encontró con Mauri en una reunión que él mismo definió como divina. Qué reunión divina. Hermosa reunión con un amigo de hace 30 años, puso Marce, que hoy es el presidente de los argentinos. Gracias por la amabilidad. Y le agradece por haberlo recibido en Olivos. Con el comienzo de la pandemia, exactamente el 19 de marzo del 2020, horas antes de que se anunciara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Tinelli se subió, junto a toda su familia, a un avión privado. Y viajó directo a Esquel, hasta su exclusivísima finca. En medio de las críticas por la tan oportuna salida de Buenos Aires, Tinelli celebró sus 60 años y sumó una nueva denuncia. Se lo acusó de hacerse llevar medicamentos a Esquel, a bordo de un avión sanitario. ¿Me contás la valija y el avión, por favor? No, primero te quiero decir que yo veo algo sistemático de una mentira desde que nosotros llegamos acá al sur, fundamentalmente del diario Clarín, que me sorprende, que es el diario donde yo trabajo a través de Canal 13, pero bueno, me ha tratado dos veces en dos editoriales de pilotudo, con una falta de respeto absoluto. Decir que violé la cuarentena cuando nunca la violé, porque realmente nunca violamos la cuarentena nosotros, nosotros viajamos 12 horas antes de que la cuarentena fuera dictada, ahora dicen que ha venido una valija de ayuda humanitaria, perdón, las valijas o los vuelos que se hacen para tratar enfermos, órganos, medicamentos, pagados por el Estado. Nosotros, al contrario, lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico, estamos siguiendo con mi hija también, que no teníamos los medicamentos, y lo único que pedimos fueron los medicamentos a Buenos Aires, y pagamos un taxi aéreo que lo trajo hasta Cate de Esquel. Los escándalos, las internas del fútbol y la convivencia habrían afectado ferozmente a la pareja, que poco después de llegar a Buenos Aires, en junio del 2020, y a casi ocho años de estar juntos, anunciaban una nueva crisis y separación. Esta vez, la separación duró menos de dos meses. La pareja volvió a apostar al amor, y Tinelli logró lo impensado, que Guillermina aceptara formar parte del jurado de la Academia de Showmatch. ¡Guillermina! ¡Maldés! ¡Arriba! ¡Qué jurado! Fue un tiempo raro para la pareja. Abandonaron el perfil bajo y se sumaron al show. Compartieron besos, mimos y bailes ante las cámaras. Se atrevieron a las chicanas en vivo y entraron en la turbulencia de un verdadero juego peligroso. ¡Guillermina, Valdez! ¡Guillermina, Valdez! ¿No se pueden hacer más desfiles? No, 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 ya no van más los desfiles. ¡Marcelo, dale! Yo puedo elegir. ¿Puedo elegir? No. ¡No! Se plantean en todos los programas el tema de la elección. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando con el programa? Porque no está bien. Después dicen que nos peleamos. Dale, amor. No nos peleamos, no nos peleamos. Pero no entiendo. Votación de la ex modelo Guillermina Valdez. ¿Qué desfiles? Yo creo que antes de terminar el programa hay que abrir un desfile. Sigue soltado. A la cara, a la cara, a la cara. Dale, Guille. Qué pesado. Soy modelo, pero soy gauchita. ¿Es gauchita? ¿Y vos también sos gauchita? No soy gauchita. ¿Cómo? No soy gauchita. Hoy se volvió a hablar de separación. Nadie aventura que sea o no definitiva. Dicen que las primeras esquirlas de este amor detonado llegaron en febrero, cuando Tinelli viajó a Europa con sus hijos y sin Guillermina, pasando el día de San Valentín a miles de kilómetros. En abril las cosas no mejoraron. Mika, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, se instalaba en México para acompañar a su pareja Licha López a su nuevo destino futbolístico. Marcelo viajó con sus hijos para acompañarlos, pero Guillermina no estuvo con ellos. Viajó a Londres para acompañar a su hija Paloma. Diferencias en la convivencia. Hace 10 años que conviven. Sí, lo que pasa es que tenían este sistema de convivir en pisos separados, que cada vez estaban más juntos igual esos pisos, porque en un momento empezó por algo de esa manera y después fue cambiado. Ella tiene sus hijas y Dante, los hijos de Marcelo, o sea, los hijos e hijas tienen como unas maneras diferentes de vivir, tienen como... Estilos de vida, entonces. De convivencia. Qué fuerte es eso, ¿eh? Eso te hace separar. O sea, sos familia ensamblada. Tu hija se va a vivir a México. Vos decís, che, vamos a ver con los hermanos. No es fácil. Es difícilísimo. Es difícil. Las familias ensambladas... Igual la decisión me dicen que es de Guillermina, que él no estaba tan convencido con la situación. Las turbulencias no desaparecían. El final llegó con algunos avisos previos. Dicen que la pareja atravesaba una crisis profunda, que Guillermina ya estaba cansada de compartir a Marcelo con el fútbol, el bailando y todo lo que eso implica, incluyendo las mujeres. No se llevan mal, ¿eh? Los hijos de Guillermina lo adoran a Marcelo. Sí. Este trabajó con nosotros en el Cantando 2020 y las chicas venían todo el tiempo. Elena, Paloma... O sea, todos... Marcelo hizo mucho para él, pero no había onda entre los chicos. Y cuando no hay onda, pero no es que se llevaban mal, no fluía. El amor y el final no serían demasiado compatibles. Dicen que él las sigue amando, que ella también, que él no quería separarse. Pero ella tomó la decisión porque la pareja no daba para más. Nadie habló de terceros. La única que lo mencionó fue Carmen Barbieri. Y hasta suena sospechoso que a horas de conocerse la separación, Marcelo Tinelli anunciara con bombos y platillos un nuevo formato para su vuelta a la televisión. Muchas cosas que no voy a contar porque respeto a la familia... ¿Pero qué sabés? Yo sé. ¿Qué cosas sabés? No voy a contar. ¿Para qué están ustedes, chicos? A ver, a ver. No, pero parece que tenés más info que nosotros. No, no, no. Más info en esto sí. Yo sabía que hace ya bastante... ¿Pero algo relacionado a los terceros? No sé. Creo que hay alguien dando vueltas. ¿Pero parte de quién? No sé. Eso no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero sé que hay una persona, una tercera, tercera persona que... No que rompió la pareja, ¿eh? Vuelvo a decir, vuelvo, lo vuelvo a decir. Esto hace bastante que está en crisis. Hace bastante que están separados. Esta fuente oficial dice eso. Que hace bastante que viene mal la cosa. Y están libres hace bastante. La bomba volvió a explotar. Marcelo y Guillermina están separados. El capítulo recién comienza a escribirse. Y el final no está escrito. Siempre estoy como descubriendo algo nuevo o sí. Como encontrándome en otra faceta, en otro lugar. Y cuando veo que me estoy aburriendo o puedo rozar algo que puede parecerse a la depresión o a mí o bajón digo... Bueno, ¿para qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Pero sos de ponerte triste, de deprimirte? Bueno, sí, soy un ser humano, sí. Sí, sí, tengo mis momentos, sí. Pero siempre creí en la autogestión o en la autosanación o como... Puedo, bueno, puedo con esto, sí. Bueno, sí, estoy triste. Y me permito también estar triste. Y me permito llorar y me permito estar enojada. Y me permito no estar en un buen momento. Como abrazar esos espacios. Porque si no es como... Es una gran pretensión. Siempre estamos bien, siempre nos... ¿Qué es eso? No existe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!